Hola, ¿qué tal? Nuevamente reabrimos transmisiones para informarles de los avances de este lamentable hecho ocurrido aquí en la salida de la ciudad capital a la altura de la carreta. Bueno, pues nos informan de que son más de cinco personas fallecidas entre un elemento policiaco y civiles, automovilistas. Bueno, todavía no existen mayores datos. Se habla de cinco muertos, otros manejan seis. Lo cierto es que la tragedia es grande aquí en la capital tuxtleca. Ya los elementos policíacos están acordonando la zona, asegurándola aún más para poder continuar con las diligencias correspondientes, continuar con las averiguaciones. Entre los fallecidos hay un elemento policiaco, el cual quedó justo a un costado de una camioneta al momento de que el trailer se abrió camino estrepitosamente hasta finalmente colisionar contra una vivienda ubicada justo a 15 metros de la carreta en el sentido de poniente a oriente. Así las cosas, estimados seguidores de Heraldo de Chiapas. Continuaremos enviándoles más información conforme se vaya aclarando este hecho y podamos recabar mayores datos para llevarle a usted una información completa. Por más información visite nuestras redes sociales o bien acuda a la versión impresa. Para ustedes se informó Ulises López.